Por favor, denme la bienvenida al mundo de la narrativa histórica. Mi nueva producción se llama Los Caballeros de la Noche, un policial basado en un caso real de 1881, donde una banda de inmigrantes decidió secuestrar el cadáver de una de las mujeres más ricas de la Argentina, en el cementerio de La Recoleta. ¿De dónde salió todo esto de Los Caballeros de la Noche? Bueno, en algún libro hace 15 años o un poco más, había escrito dos o tres páginas sobre este tema. Lo que me estaba faltando era poder acceder a los expedientes. Y cuando leí las mil fojas de uno de los dos expedientes, las otras mil, ahí me di cuenta que efectivamente era una gran historia, con ambientaciones para recrear nuestro Buenos Aires de 1880. Creo que, si bien fue un trabajo que demandó cinco años de investigación, valió la pena. Espero que se den cuenta de que hay mucho trabajo detrás de cada una de esas páginas que les va a regalar Los Caballeros de la Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!